o se calista que al estar en primera hace que tus futbolistas sean más atractivos para sus selecciones nacionales bienvenidos a un nuevo vídeo si esto es así esto es así de sencillo y no es la primera vez que nos pasa la vez anterior de hace 15 años jugadores que no estaban contando para sus selecciones pues en el mismo momento que ascendieron a primera empezaron a contar en el caso por ejemplo de andrés fleurkin que no iba con la selección con su selección y en el momento que ascendió primera pues fue en alguna convocatoria en nuestro caso pues parece que va a pasar con el choco lozano fabián coito seleccionador de honduras tiene previsto convocar al choco lozano en algunos de los partidos amistosos que en principio se disputarán antes del mes de junio del próximo año donde honduras tendrá que jugar partidos oficiales de cara al mundial de Qatar 2022 no ha pasado desapercibida la magnífica temporada pasada y el ascenso a primera división está claro que el choco juegue en primera pues tiene una repercusión bastante grande espero que esto no afecte mucho que el virus fifa no nos haga mucho daño como nos está haciendo el otro virus el coronavirus y de este último tenemos que hablar porque vaya más suerte que tuviésemos tres positivos porque eso nos ha parado bastante pues la pretemporada es un momento clave en la temporada en sí que esta pretemporada que está previa pues no la ha sesgado nos la ha parado por fortuna lo último análisis han dado negativo es decir que solamente están esos tres esos dos jugadores y ese integrante del cuerpo técnico ahora mismo están aislados y el resto pues en principio negativo ya pueden entrenar de manera individual y a partir del domingo con el test del sábado si sigue dando negativo ya podremos entrenar todos juntos me imagino que ella se incorporaría a de fernández que estaba en casa y por lo menos tener cinco días cinco seis necesitas de entrenamiento todos juntos de cara para poder plantear el partido entonces una esto es un grave revés para el cáliz porque algunos de los jugadores que son fundamentales en nuestro equipo algunos no han jugado y otro ha jugado una cantidad de minutos mínima para poder enfrentar para poder encarar la competición liguera y además la competición que es súper exigente como la de primera división de aquí mi ánimo mi apoyo a todos en especial al vuelo de van alejo pues aquí su camiseta vale en ánimo para darle apoyo para darle toda mi fuerza que está pasando muy bien con este con este encierro que la he hecho al pobre le gusta la libertad por favor dejarlo correr por la banda y hablando del primer partido del liguero el cádiz pues ha publicado el cartel anunciador de este encuentro lo va a dedicar a la provincia de eso ha hecho otra vez esta vez a sus artistas una provincia con arte para el primer partido ha elegido a la ciudad de jerez de la frontera y al artista lola flores el el cartel no ha pasado desapercibido como es lógico bueno son cosas son cosas de la vida amigos está por supuesto hecho con mucho cariño estoy convencido de ello y más después de las felicitaciones que recibimos desde la ciudad vecina desde el municipio vecino después de todas esas felicitaciones que menos que dedicarle el primer cartel de la temporada en primera y sigue el mercado de fichaje un mercado de fichaje rarísimo extrañísimo pero pero generales no sólo no sólo el del cádiz el de todos los equipos muy pocos equipos están actuando de una manera normal el granada quizá en sevilla algunos equipos y están fichando bien parece que son buenas corporaciones pero después hay otras operaciones muy extrañas que se están viendo por ahí que te hacen ver lo complejo de todo lo difícil que va a ser este año tener buenas incorporaciones por ejemplo en el chim y habira se ha fijado el atlético de madrid es decir que un jugador que que desde cádiz se pedía algunos solicitaban porque no se tira el cádiz a por el fin fijarse en el nivel vale se va para el atlético de dispara todo un grande de españa así que esto está muy difícil está muy pero muy complicado el madrid no ha fichado a nadie solamente ha recuperado a odegar el barcelona de momento también poca cosa está inmerso en él lo de messi y parece que va a tener más salidas importantes que entradas importantes la verdad que está en el mercado muy raro y en toda esta locura jugadores que parece que se van a ir que parece que tienen las puertas abiertas para irse uno de ellos raider no fue convocado en esta lista de 30 a los partidos amistosos porque se le buscó una salida se le busca una salida en forma de sesión y el equipo interesado es el logroñez un logroñez que ha vuelto a segunda división después de muchos años y sinceramente creo que sería una buena incorporación para ese equipo es un buen central y que además necesita minutos creo que allí podría tener creo que es una sesión que beneficiaría bastante tanto al cádiz como al jugador como al logroñez otro de los que pueden salir calle quintana esto es cuestión de papeleo esto está parece que es hecho y otro es brian oliván que aún sigue de vacaciones porque fue de los que acabó de los últimos la temporada sigue de vacaciones se tendrá que incorporar en principio se busca una salida sería de manera gratuita que le quedó un año de contrato y se haría de esa manera guardamos el cada un porcentaje en una futura venta en el equipo donde esté así que es una fórmula para aligerar la plantilla aunque pues también es cierto que se va a perder pues una cantidad de dinero importante que se invirtió por brian y que eso la vamos a perder y la incorporación es que también nos importan bastante muchísimo nos importan mucho mucho incorporaciones lo último que ha sonado es un central hayala procedente de mí de braz que ha quedado libre tiene bastante experiencia la premier y sería pues un central que de experiencia al máximo nivel pues interesante para cubrir una zona del tema de juego donde hay incorporar sí o sí al menos un jugador porque ahora mismo contamos con tres o cuatro si incluimos a sergio yo sería algo más del centro de pista que de defensa central sobre todo por su envergadura es un chaval que es altito pero que le falta vale ponerse más anchote y creo que ahí sí hace falta pues jugador de experiencia que nos ayude yo creo que está ahí en el aire este no ha sonado para alcaldes vale no ha sonado si nos gustaría mucho por ser un magnífico un gran delantero y es estuani que ya ha comunicado al girona que desea marchar que quiere irse que ya está bien que agua de un año en segunda y a otro año le quedan muy pocos años de carrera profesional como futbolista y lógicamente querrá jugarla ahora que puede a la máximo nivel porque no sería una genial incorporación para nuestro delantero y vamos acabando con dos cositas una el carranza que ayer día 2 de septiembre cumplió 65 años ayer no vale he estado leyendo hay algunos comentarios que ha ido poniendo la gente por twitter y no que está mal que la wikimedia está mal lo que está bien son los periódicos de aquella época y el día 2 se inauguró el carranza con un cádiz barcelona y le damos un toque tazón rápido hoy juega españa ante alemania en stuttgart alemania españa vuelve el un enrique no había podido todavía sentarse en el banquillo después de su vuelta así que estaremos atentos a un partidazo alemania españa y vamos a ir cerrando con una rondita de saludos muy rápida el primero para álvaro macías cortez muchas gracias por estar ahí para martín sánchez bermúdez muchas gracias por estar ahí y para el coso iván andaboya vermida muchas gracias cracks muchas gracias por estar ahí que nos vamos que nos vamos que nos vemos en una horita en un vídeo nuevo y ya se quedan hoy